Una de las prioridades de la representación sindical a la hora de negociar acuerdos es que las condiciones laborales se adapten en lo posible a las necesidades reales de los y las trabajadoras. En este sentido, el segundo Plan de Igualdad y Diversidad de Tagliatela abre caminos hasta ahora no explorados en nuestros sectores. El plan, además de garantizar la igualdad de condiciones tanto en el acceso al empleo como en la promoción profesional, incluye cuatro protocolos. El protocolo de prevención y actuación en caso de acoso sexual y o por razón de género. El protocolo de prevención y actuación ante situaciones de acoso relacionadas con la diversidad afectiva sexual. Protocolo para la protección en el embarazo y la lactancia. Y el protocolo de actuación con trabajadoras víctimas de violencia de género. Para comisiones es fundamental que se desarrollen planes que, como este, son fundamentales para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres que componen la empresa. Asimismo, celebramos que se entienda, que se respete y que se fomente la diversidad existente en las empresas y el compromiso de estas en la misma materia. Hay que destacar una serie de acuerdos dentro de este plan completamente novedosos en nuestros sectores. Por un lado, el protocolo de acoso relacionado con la diversidad afectiva y sexual, el primero en firmarse en nuestro ámbito sectorial. Por otra parte, una serie de medidas inéditas hasta ahora. Se incluye en el protocolo de violencia de género cualquier tipo de violencia ejercida dentro del entorno familiar. Se reconocen permisos retribuidos relacionados con los descendientes de una pareja nueva. Se contempla la flexibilidad horaria a los padres durante los dos meses posteriores al nacimiento del bebé. Y se introduce la concreción horaria sin reducción de jornada para madres y padres con hijos menores de 12 años.